Esta es la tierra, yo, tú, él, venimos a esta tierra cargados de verbos, amar, comer, viajar, mirar, tocar, conocer, siempre buscar, siempre hacer. Nosotros, vosotros, ellos. Esta es la vida, un puñado de momentos en los que sentimos cosas importantes. Un collar de emociones. Un círculo se cierra, otro se abre. Y tú, tratando de mantener el equilibrio. Y de repente, estás aquí y ahora. Escuchas tu corazón latiendo fuerte, precisamente ahora. Y te sorprendes al descubrir en todo lo que te rodea algo extraordinario, que siempre estuvo ahí, inagotable. La tierra a la que perteneces. Esta tierra tiene un nombre. Es la tierra extraordinaria. Alimentos de la Rioja.